El año 2015 se dio el despertar ciudadano y ha transcurrido ya... Un 16 de abril del año 2015, la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con el Ministerio Público, revelaron una red de defraudación aduanera en la que implicaban al presidente de la República de ese entonces, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Se le solicitó al señor juez que citara a primera declaración a 50 personas involucradas en estos hechos de la línea. La polémica condujo a multitudinarias protestas contra la corrupción en el país centroamericano, además de tener resonancia mediática a nivel internacional. Valdetti renunció a la vicepresidencia en mayo del mismo año, siendo detenida meses más tarde, mientras que Pérez Molina dejó su investidura en septiembre, luego de perder la inmunidad presidencial y serle dictada orden de captura. A la fecha, los detenidos han presentado 26 amparos y 29 apelaciones, motivo por el cual ha sido imposible que el juez Miguel Ángel Gálvez defina si los 62 procesados se enfrentarán en un juicio oral y público, según lo expresa el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo un planteamiento que no era viable, que se sale de los cánones del Código Procesal Penal. Las acusaciones están sustentadas con pruebas científicas, más de 66 mil sesiones de interceptación telefónica, más de 6 mil comunicaciones electrónicas y análisis por expertos financieros y de la Comisión Interamericana contra la Impunidad. La última audiencia del caso fue celebrada en febrero del presente año, siendo posteriormente suspendida. Hasta el momento no existe nueva fecha para su reanudación.